Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás morada en mí Saciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir Mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu Espíritu Cart maybe Espíritu Santo de Dios Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Espíritu Santo El Espíritu está aquí Sopla, Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El tiempo calienta Se siente su espíritu, mi amor Eres santo, Señor Santo, Santo, Santo Y adoramos, oh Dios Solo sabe decir Santo eres tú Te adoramos, oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se le va Se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se le va Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se le va Tan cierto como en la mañana se le va Tan cierto como en la mañana se le va A la mañana se le va Ven Espíritu Santo Su espíritu está en la mañana Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla El es que nos alienta y santifica hoy Se siente su espíritu de amor Santo, santo, santo Tu corazón te adora Tu corazón solo sabe decir Santo, santo Santo, santo Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor, levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida 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 Con tu amor Higiena-me Con tu presencia Con tu poder Con tu amor Espírito de Deus Genda-me vida Genda-me alma Genda-me ser Espírito de Deus Genda-me vida Genda-me alma Genda-me ser Higiena-me Com tu presencia Com tu poder Com tu poder Com tu amor Genda-me Com tu poder Com tu amor Com tu poder Com tu poder Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca mi corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti Ya conoces nuestros errores Te pedimos que nos sanes, que nos limpies Que nos concedas tu amor y tu paz Cantemos Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mal Toca mi corazón Toca mi corazón para alcanzar la santidad Abrazado a tus pies, saboreando miseria Recibiendo tu amor, recibiendo tu amor Colmado en tu fidelidad Rompo en silencio, me miro a los ojos Te quiero hablar y también amar Solo quiero adorarte Con pasión entregarte Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Solo quiero adorarte Con pasión entregarte Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Solo quiero adorarte Solo quiero adorarte Con pasión entregarte Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Solo quiero adorarte Con pasión entregarte Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Mi corazón Estoy aquí Señor Estoy aquí mi Dios Con pasión entregarte Con mis fuerzas, mi vida y mi corazón Yo quiero adorarte Con pasión entregarte Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Con pasión entregarte 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 Mis fuerzas, mi vida y mi corazón Con pasión entregarte 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 saboreando miseria, recibiendo tu amor, colmado en tu fidelidad. Cuando pierdas la esperanza, la razón, la fe y el sentido, Jesús te estará esperando, para cobijarte en su nido, si te sientes que no puedes, y el temor te llena de tristeza, es secar a cada lágrima, que de tus ojos se vierta. No te da todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando, no te des ya por vencido, que el amor te sigue amando. El corazón de Jesús, en la paz, amor y refugio, donde quiera que te encuentres, la tienda estará contigo. Deja todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando, no te des ya por vencido, que el amor te sigue amando. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, recuerda que Él siempre te ama, y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús, y envuélvete con su llama, aquí hay un muchacho, que solamente tiene cinco panes y dos peces, más que es eso para tanta gente, aquí hay un muchacho, que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente, aquí está este corazón, que quiere serte fiel, más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti, toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste, y a todos alcanzó, mi vida está en tus manos, mi vida está en tus manos, y quieres repartirla, como hiciste con mis panes, aquel día, oh Señor. Señor, aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones, más que es eso, sin tu amor, Señor, aquí está este corazón, que quiere serte fiel, más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí está este corazón, con mis panes y mis peces, toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, todo cuanto tengo, tómalo. Toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, todo cuanto tengo, tómalo. Todo cuanto tengo, tómalo. Aquí hay un muchacho, aquí hay un muchacho. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Amén. Suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, caminarán y no se cansarán. Y correrán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú esperan, si tú esperan, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, caminarán, caminarán y no se cansarán. Y correrán, no se fatigarán. Con ritmo. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dame un corazón de poeta para amarte, rezarte, hablarte, susurrarte, adorarte con palabras de amor. Dame un corazón renovado que se entregue, se funda, te siga donde vayas en amor y se rinda a tus pies. Se enamore y se rinda a tus pies. Dame un corazón de tus pies. Dame un corazón de mí. Dame un corazón de poeta para amarte, dime un corazón de mi. Dame un corazón de poeta para amarte, darle con ánimo de abundance, el corazón de mundo de tus pies. Adelante de ti, Dios poderoso, adelante de ti estoy, contemplándote, adorándote, Señor. Adelante de ti, Dios poderoso, adelante de ti estoy, contemplándote, adorándote, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno, yo recibí toda la adoración. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la adoración Tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la adoración Tú eres santo, tú eres digno, te entrego mi corazón. Delante de ti, Dios poderoso, delante de ti estoy, contemplándote, adorándote, Señor. Delante de ti, Dios poderoso, delante de ti estoy, contemplándote, adorándote, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, yo recibí toda la adoración. Tú eres santo, tú eres digno, yo recibí toda la adoración. Tú eres santo, tú eres digno, yo recibí toda la adoración. Tú eres santo, tú eres digno, te entrego mi corazón. Amarte, Señor, es lo que quiero hacer con todo mi corazón. Abre mi corazón, lléname de tu espíritu y llévame a abrazarte, Señor. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. No hay nadie como tú, nadie que pueda ganarte misericordia. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande, grande. No hay nadie como tú, eres grande, grande, grande. Y yo soy de ti, recíbeme, tú ya soy. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, nadie que pueda ganarte misericordia. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande, grande. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande. No hay nadie como tú, eres grande, grande. No hay nadie como tú, porque eres grande, grande. No hay nadie como tú, eres grande, grande. No hay nadie como tú, eres grande, grande. Y yo soy de ti, recíbeme, tú ya soy. No hay nadie como tú, eres grande, grande. Amén. 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 Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿quién contra mí? Nada he de temer que contra mí He creído en Él y me he sido defraudado Por su diestra del peligro me ha librado El Espíritu de Dios se posa sobre mí Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí He creído en Él y me he sido defraudado Por su diestra del peligro me ha librado El Espíritu de Dios se posa sobre mí Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí Daddy Finger, Daddy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy Finger, Mommy Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sometimes I am, how do you do? I am, how do you do? Assass equipo, where are you? iędzy Nedашívсе Sang Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.